7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rock, step, punta, rock, step, punta, slow, setor, step, pass, lock, pass, y jumping, rock, step, jazz, box, y pass, lock, pass, scaf, pass, lock, pass, hook, paso avanti, paso avanti, paso avanti, dietro, y vain, 2, 3, cross, rock, step, step, stop, 7, 8, stop, 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 taco, y kick, hook, vain, un cuarto, avanti, medio giro, punto, un cuarto, rock, dietro, punta, rock, dietro, punta, slow, sailor, step, y pass, lock, pass, medio giro, 1, 2, rock, step, jazz, box, pass, lock, pass, pass, lock, scaf, pass, lock, y hook, dietro, paso avanti, paso avanti, paso avanti, dietro, vain, cross, y rock, step, step, stop, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, slow, sailor, step, Pas, lock, pas medio giro, uno, due, rock, step, jazz box, pas lock, pas destra, pas lock, ahora sinistra, pas lock, hook, dietro, avanti, avanti, avanti y ahora dietro, va in, va in, cross y rock, step, iniziamo, stomp, 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 taco y kick, hook, va in, un cuarto, avanti, medio giro, punta y rock, step, punta, rock, step, punta, slow, sailor, step, pas lock, passo medio giro, jump in y rock, step, jazz box, pas lock, pas destra, pas lock, scaf, sinistra, hook, dietro, avanti, avanti, avanti y dietro, va in, va in, cross y rock, step, iniziamo y uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pass, log, pass, pass, log, pass, passo adanti, passo avanti, passo avanti, Dietro i vine, cross rock. Step iniziamo i 1, 2, 3, 4, kick hook vine, un septic planes. Avante medio giro, punta, rock, step, punta, rock, step, punta, slow, sailor, step, pass, log, pass, medio giro, rock, step, jazz box, pass, log, pass, pass, log, pass, log, hook, dietro, avanti, 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 dietro, vine, cross, rock, step, iniciamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rock, punta, rock, medio giro, slow, sailor, step. Pass, log, pass, medio giro, rock, jazzbox, diagonal, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dietro y avanti, 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 dietro, vine, cross, rock, step, último muro, stomp, 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 taco y kick, hook, vine, un cuarto, avanti, punta, rock, step, punta, rock, step, punta, slow sailor, step, pass, log, pass, medio giro, rock, step, jazzbox, dos, tres, cuatro, pass, log, pass, scaf, pass, log, pass, dietro, avanti, 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 dietro y vine, due, tres, cuatro, rock, step, pass, iniciamos, sete, otto, stomp, 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 taco y kick, hook, vine, un cuarto, avanti, punta, rock, quieto, aprede, rock, step, stomp, pausa, tiempo, ok, e iniziamo, stomp, 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 taco, kick, hook, vine, un cuarto, avanti, medio giro, cuarto, rock, y stomp, 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 resta, due, tre, quattro, cinque, seis, sete, ocho, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, y ahora haremos, resta, rock, step, stomp, 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 taco, passo, si, iniziamo, stomp, 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 st y 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 ¡Gracias!